El presidente le dicen todos los días al oído, qué buen presidente que eres, te felicito por la forma en que gobiernas. Nos agrada saber que eres lo mejor que hay y de pronto el presidente pierde el sentido de su realidad humana. Y se cree que es superior al pueblo mismo y en el desplome de los votos, en el estampido de la zona, ahí le demostraremos que el pueblo es el que manda en la República de Honduras.